La mujer mía si es tóxica, tantas vainas que me pasan a mí, no me pasa nada bueno en esta vida Wow, ¿qué me acabo de encontrar? Esa es una lámpara mágica Sal de ahí, cumple mi deseo, sal de ahí, cumple mi deseo, cumple mi deseo ¿Quién me ha invocado? Wow Joda, todavía hoy ha acabado, parece un zombie O es el último de su especie Joda, genio, viéndolo bien, la situación mía no está difícil porque viéndolo usted, la de usted está peor, está acabado Me llamaste para criticarme o para pedirme un deseo, ahora ligero porque me voy Bueno ya, genio, cógela suave, deja la rabia, yo quiero que me cumpla mis tres deseos ¿Cuáles tres deseos? Nada más hay presupuesto para uno solo y la situación está muy difícil, no quieren pagar Uy, genio, me estáis dando duro por la cabeza uno solo Oh, bueno, dale, 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 ¿qué más? Cúmpleme uno solo más que sea Bueno, pide rápido lo que vas a pedir, que en la casa me está esperando la tóxica Ey, ponte pila Por mí, ven a lavar la ropa Ey, espérate que estoy cumpliéndole el deseo al muchacho, ni trabajando, me dejáis tranquilo Ah, miralo dónde está, está con ese man el de los deseos, ese deseo es mío Dale, dale, que ya yo sé lo que te voy a pedir Ay, ¿qué estás? Ay, ¿verdad? No, ya llegó la tóxica esa, no te estoy diciendo que me cumpla mis deseos rápido No, yo, yo primero Ay, ¿cuál de los dos va a pedir el deseo? Que tengo que día lavar, tengo dos sacos de ropa allá que lavarlo Yo primero, yo primero quiero que él te... No, échate para allá, quiero que me cumpla mis deseos, quiero que me quite todos los falsos de mi vida Eso es tan fácil, deseo concedido Y tú no me dijiste que todo lo que tenía en tu cuerpo era natural, y tú es falso A mí no vuelven mis tetas y mis nargas, y ponte pila, pídele el deseo, hasta que te pegue No, de en la que me metí yo ahora, ven acá, vamos a hablar No, échate para allá, no te voy a cumplir más deseos, te dije que era uno solo Hola, genio, hazme el favor Es que mira la otra Más que sea cumplirme medio deseo, medio deseo, por favor Medio Bueno, te voy a cumplir medio deseo entonces Joder, me llenó de alegría Bueno Quiero que le devuelva las tetas y las nalgas a la novia mía Deseo concedido, oh, que me pediste medio deseo Y mi otra teta Yo te dije que era medio deseo, chavo, me voy Mi amor, pero no te ves tan mal, yo te mando a poner la otra No te ves tan mal, yo te mando a poner la otra No te ves tan mal, yo te mando a poner la otra No te ves tan mal, yo te mando a poner la otra No te ves tan mal, yo te mando a poner la otra No te ves tan mal, yo te mando a poner la otra No te ves tan mal, yo te mando a poner la otra